¿Cómo se va? ¿Entonces? Lo cederían a préstamo. Según ayer el presidente dijo que había oferta también de algunos equipos, me parece que del fútbol mexicano. Ah, pues si no te queda una zona con Benedetto, con Bobbi, con Guanchope... Es difícil que se lo den a préstamo a Racing, es difícil. El presidente Racing le preguntó cuánto salía, le dijo 5 millones de dólares. Por eso me parece que es más complicado que se lo den a préstamo a Racing o se lo ceda. Pero hoy por hoy, el delantero titular va a ser Benedetto. Eso ya lo dijo Guillermo cuando se fue, se lo dijo al presidente de Boca. Y es lógico. Ahora, Guillermo así como le traen a Guanchope, también quiere que le traigan a los jugadores que él quiere.